¡Suscríbete al canal! Aunque ya no espero a nadie Sigo acostándome tarde Fumando hasta el cáncer Ya casi no piso parque, estoy en bares Por si pasas a buscarme mezclando Voltan y Jagger Y vamos para el baile con las cámaras de aire Me ofrecen drogas pa' enchufarme No para pensarte, fumo más de cuatro bates No consigo relajarme Pero bueno, al menos no me los paga mi madre Prenso el brunto con el dedo meñique Y pienso en tu coño, guau, bitch, parece un squirtel Me vuelvo un demonio cuando se huele el fin de Te cojo del moño como un fajo de pilles Eh, mami, me voy a morir de corazón roto Me duele, me lo noto Pero se me sana cuando me comes el morro Cuando echamos uno y al de un rato pides otro y otro Me quiero mucho pero me cuido poco Lloro el orinoco pero sonreo pa' la foto Todo lo que me hiciste también se lo harás a otro Que tú fuiste choco pero no rompiste al combo Y voy con mi tumbao a los tres rombos Me suda la polla a joderme todos los ahorros Y ya me contento cuando pego el primer solbo Y he salido a bailar con tus besitos de atorno Yo siempre ando caliente, no conozco el bochorno Gasto los billetes en TN sin porros A las 4 y 20 ando quemando uno gordo Sabor intenso entre los dientes como el de tu toto Mami, soy el jefe, no compito con babosos Voy a darte duro, ya tengo tu culo rojo Si ya te amo en lo oscuro, ¿para qué taparme el rostro? Me gusta ir a verte aunque no sea un monstruo Yo meto las Nike y salgo a vacilar pa'l barrio Voy quemando suela como días del calendario Si no sueño con sus tetas sueño con ser millonario Que caigan los dorados cuando abro el armario Pongo una copa de whisky, puta no de larios Y repiendo su cama, me dan igual los escenarios Estoy llenando la cartera, no estadios Quiero darle buena vida a la que me pare, obviad